¡Suscríbete! Somos tolerantes hasta con el más tonto, bro Mientras piensas que tú solo no vas a cambiar el mundo Y te quedas esperando un cambio De brazos cruzados Alfonso de Mas el Bloch Funda un instituto y Carlos Río Sigue el solo boicoteando supermercados Rodillo en el suelo y puño en alto como Caperna En floreporte y política, sí, ¿y qué? Hace falta que te explique Que no soy ningún héroe Pero al menos no me callo Ante la barbarie que le jodan a la gente Vení a mearme en las esquinas Pero acabo meándome encima a toda la especie Imbécil, entras en modo aproximación huida Con mi música in situ, no puedes ignorarla Y tú no seas tan patriota Si quizá tu tribu tributa en Suiza Mi bandera, antifartista Identidad genética en el paleolítico La ley de la selva, influencias y poderes prácticos Necesidades primates, lo básico Tecnologías de dioses, lo mágico Mezclado con lo trágico De tener instituciones medievales ¿Cómo coño? Esperas que me aclare Se me cruzan cables Mediocres somos todos Héroes y villanos Zombi y espartano Buscan algo extraordinario Me dijeron Escribe como si nadie fuera a escucharlo Y mil líneas al rey Lo acabaron ahorcando Mi mapa es ancestral Mi estilo es ancestral Mi alimentación ancestral Me muevo rollo ancestral Mi tibu es ancestral Mi coaching es ancestral Coñar conmigo es ancestral Mi cueva es ancestral Yo no tendré fans, man, pero sueno basto Y tú tienes menos flow que Dave Castro Nada más sortera que tu box con la bandera De España y América, cualquiera igual de patética La tela solo sirve pa' quemarla, tío La licencia a quien quiera pagarla No compro names, me creo el mío Traigo más barras que los regionales Me representan más las de Barbarrio que las De los chavales de mi barrio, verás Cuestión de gustos Pa' mí Navarro en el palau merece un busto ¿De qué sirve ser políticamente correcto, capullo? Si eres políticamente corrupto, perfecto Despreocupado de la raíz En país a la praxis Aquí están escandalizados por los superfluos Sin sillón, tele ni cama en mi barcueva Hierba, libros, letras, himnos, caricias y cañas Si no estás dispuesto a ensuciarte No estás dispuesto a juzgar Ni toalla ni ducha ni estufa del sofá Al barro La vida pasa entre festín y festín Mientras ayuno, pie en negros Gallos en las manos Una manada de verdad Es una comunidad con lazos No burundanga, alcohol, cerdo y abusos Respeto pa' mis heroínas Las chicas son guerreras Que hagan con su cuerpo y con su vida lo que quieran Coaching cavernícola Como Joan Improvisar está guay, man But you need a plan Domesticados por el trigo Zombificados por el sistema Recuerda tus raíces, ancestral Nena Mi genética Ancestral Mi rutina Ancestral Mi rap es Ancestral Mi polla es Ancestral Mi política es Ancestral Mi manada Ancestral Mi retórica Ancestral Mi perro es Mi perro es el puto amo, tío Ya tú sabes The fucking boss Boss